Nos vamos hasta Algeciras. Antes de presentar a nuestras siguientes participantes, precisamente desde aquí, desde el Riveros del Guadaira, desde Tierra de Talento y desde Canal Sur, queremos sumarnos a esa petición que nos parece justa y necesaria. Esa petición que no es otra que la de querer que suene en la Iglesia de La Palma, en la Plaza Alta de Algeciras, las campanas por el gran genio, por el gran maestro, por esa música eterna y universal, que las campanas de esa iglesia repiquen y redoblen con el son del gran Paco de Lucía. ¡Aplausos! Desde aquí, desde la Casa de la Música, la Cultura y la Excelencia, creemos en Paco de Lucía y creemos en el santo poder de la música. Así que, si las campanas pueden sonar a duelo, pueden sonar también a excelencia. Sin lugar a dudas, Dios también cree en Paco de Lucía. Palabra de José Mercé. Dios también cree en Paco de Lucía. Así que, por favor, pido desde Tierra de Talento, Caracu, que por favor hagan eso, que repiquen las campanas y que toquen esa gloria bendita de mi Paco, de mi alma. ¡Ole! ¡Viva Paco de Lucía y viva Azcira! ¡Así es! Pues desde este viaje a Azcira, desde este cariñito, desde esta petición, que entendemos que seguramente será escuchada, entendida y, por supuesto, abrazada y acogida. El arte siempre ha sido una gran herramienta para transmitir y de eso hasta la Iglesia sabe bien que con el arte ha sabido hacer que llegue su mensaje. Ahora el mundo del arte le pide este gran cariño de vuelta. Y con Paco de Lucía por medio creo que será muy fácil que esto acabe llegando a buen puerto.